El jefe de gabinete estaba en la cuerda floja, tenía diferencias importantes, no solamente con el presidente Javier Milley, sino fundamentalmente con Carina Milley, la secretaria general de la Gobernación. Son trascendidos hasta el momento de que el reemplazo de Nicolás Posse será Guillermo Franco, el hasta ahora ministro del Interior de la Argentina y sin duda uno de los ministros políticos que le han permitido hacer cintura al presidente de la Nación en este difícil inicio de gestión de los primeros meses de este 2024. Nicolás Posse llevaba varios días de distanciamiento, se especuló mucho con su salida desde el día en que no acompañó al presidente en la presentación de su libro, en el Luna Park, después acompañó, pero por una cuestión protocolar, al presidente a Córdoba en el festejo del 25 de mayo, ya le había comunicado su círculo íntimo de amistades que le había dejado en el escritorio el presidente su renuncia por escrito y hoy finalmente le fue aceptada. Nicolás Posse deja el gabinete, era una de las personas más cercanas a Javier Milley en el inicio de la gestión, pero diferencias en el método de gestión, de coordinación del gabinete, de la composición del resto del organigrama del Ejecutivo de la Nación, más las diferencias políticas muy importantes con quienes mano derecha y principal puntal de la gestión, Karina Milley, hicieron insalvable la figura de Nicolás Posse. Guillermo Francos sería quien ocupe su lugar y se va a oficializar pronto.